¡Tía! ¡Déjeme regresar, por favor! Gente, he perdido mi casa, he perdido a Chop y la única esperanza de salir de esta es convertirme en el mejor jugador de fútbol. ¡La tengo, la tengo y no puede ser! ¡No la puedo meter ni a los conos! Y es que hay un problema. Mi tía vendió la casa y me corrió. ¡No puede ser! ¡Estoy en calzontillos verdes! Pero saldremos de esta. Y mi propósito será meter la pelota en medio de esos conos y convertirme en el mejor futbolista de toda la historia. Tengo que meter gol. ¡Tengo que meter gol! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gol! ¡No lo puedo creer! Bueno, ya estoy listo para ser futbolista. Nos marchamos de aquí. Nos vamos en este momento. A ver, necesitamos un poco de ropa, ¿no? Un traje futbolístico. Así que yo creo que lo primero será ir a pedir trabajo en calzoncillos. No queda de otra. Y buscar una casa donde dormir porque la noche está cerca. Acabo de pedir trabajo en una tienda especializada en cosas de cine, de televisión, radios y todo eso. Y he ganado 108 dólares. ¡Increíble! Ya puedo rentar alguna casa, algún hotel o algo. En lo que consigo convertirme en el mejor futbolista de toda la historia. Oigan, voy a pedir trabajo en este hotel. A ver si me lo dan. Sí me dieron el trabajo en el hotel. ¡Perfecto! Y otros 108 dólares. ¡Oh! ¿Balones? Esto quiere decir que me convertiré en un futbolista de verdad. ¡Increíble! Hemos logrado pasar la noche por aquí. Pero ahora creo que podría comprar un auto con esos 200 dólares. Vamos a ver si funciona. He contactado a un tipo que me va a meter una camioneta. Vamos a encontrarlo. Ya llegué a la locación, pero el tipo aún no viene. Así que seguiré practicando para ser el mejor futbolista. No puede ser. ¿No la metí? He preparado una pequeña portería con dos botes de basura. Pero no he metido el balón. ¡Vamos, Franklin! ¡Eso sí! Fue un tremendo gol. Me gusta, ¿eh? Vamos mejorando. Creo que lo voy a lograr, tía. ¡Vamos, vamos, Franklin! ¡Golazo! Esos goles no los tiene ni Messi, ¿eh? Ni Messi. Ojalá algún día pueda conocer a Messi, Cristiano Ronaldo, cualquier jugador de futbol de la élite, ¿no? Creo que llegó el dueño de la camioneta, rayos. Creo que primero hubiera comprado ropa. Tengo que ir a jugar a una cancha de verdad. Aquí está la camioneta. Nada mal, ¿eh? Nada mal. ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto? ¡Dímelo, dímelo! 206 dólares, hijo. ¿Sí? ¿Lo compras o no lo compras? Ok, señor. ¡La compramos! ¡No, militero! Bueno, tenemos camioneta y vamos a comprar alguna ropa o algo. Lo bueno es que ya puedo dormir en la camioneta. ¿Saben? Eso es lo importante. Puedo dormir en la camioneta. Ahora tengo que seguir pidiendo trabajos. Tengo que ir a visitar canchas. Tengo que un entrenador me encuentre y me contrate y me diga ¡Eh! Tu sueldo será de 500 dólares la semana o algo así para poder ir creciendo, ¿saben? Entonces ahora lo que vamos a hacer pues simplemente va a ser comprarnos ropa. Una ropa un poco más deportiva para poder ir a jugar a las canchas. Un nuevo conjunto de ropa un poco más deportiva. ¡Sí! ¡Ay, no! Mi dinero. Estoy en 0 dólares otra vez. ¡Hola, guapa! Te busco cuando sea un futbolista. ¡Exitoso! En este momento voy a ir a buscar otra cancha y quiero que algún equipo me invite a jugar con ellos o algo por el estilo, ¿saben? Así que vamos a buscar una canchita. Creo que ya sé dónde hay una. Deje muy para allá ahorita mismo. Buena camioneta, ¿eh? Siempre estarás en mi corazón, camionetita. Cuando tenga una mansión la voy a guardar ahí, ¿eh? Porque es la que me ha acompañado. He dormido ahí en mi camino a convertirme en el mejor jugador de la historia. Creo que no hay cancha de fútbol, pero creo que podríamos hacer algo. ¡Anda, pues! Que se armó la retita, ¿eh? Hasta vino gente a vernos y todo. Han colocado conos. Aquí está la tía Lola que decidió jugar como portera. Sí, así es. ¡Epa! Aquí tenemos a la tía Lichi, ¿no? Y al primo Juan. La verdad es que no conozco a nadie, pero es para poder armar el equipo de fútbol, ¿no? Somos la furia nocturna. Ok, el juego comienza en 3, 2, 1. El primero que meta gol gana. ¡Vamos! No, Franklin, el balón está para el otro lado. No puede ser, no puede ser. El portero es muy malo, el portero es muy malo. Y le he metido gol. ¿Así de fácil? ¡Señor, póngase listo! Voy ganando, ¿eh? Voy ganando, ¿eh? Voy ganando, brothers. Ok, entramos a penaltis. Vamos a hacer esto. Tiene que funcionar, equipo. La tiene, la tiene, la tiene. ¡Y no! Franklin, no era para allá. Tú puedes, Franklin. No te pongas nervioso. Tú puedes. ¡No! Era para enfrente, derecho, Franklin. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Eh, eh, eh! ¡No manches! La evitó el tipo. Pero sí va a ser gol. ¡Gol! 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 ¡Eso es todo, tía! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, tía! ¡Gol! ¡Oh! ¡No manches! Mi tía se enojó. He visto cómo juegas. Quiero invitarte a un partido que llevaremos el día de mañana con un equipo bastante bueno. Estás invitado. Hay dinero de por mí. ¡No lo puedo creer! ¡Vamos triunfando! ¡Nos vamos convirtiendo en el mejor futbolista de la historia! ¡Aún no! Pero ya nos invitaron a nuestro primer partido. ¡Vamos a la cancha! Pero no todo es tan fácil. Antes de que llegue el día de mañana, ir a la cancha, tengo que trabajar. ¡No! ¿Por qué? ¡No soy millonario! Pero lo haremos muy pronto, ya que estamos jugando bastante bien fútbol, ¿no? Y acabo de llegar aquí a pedir trabajo a las cuadras. Deli, nos aprobaron. Nos dieron el trabajo. Voy a trabajar toda la noche para mañana tempranito irnos a jugar a las canchas. Y a ver si nos contratan y nos dan dinero o algo. Empezamos el trabajo. Y vaya, vaya, el día transcurre. Y vamos a salir de noche. Nos hemos ganado 216 dólares. Nada mal, ¿eh? Como salimos de madrugada, necesito otro trabajo, ¿sabe? No me puedo quedar solamente en esto. Necesitamos más pasta. Necesitamos un nuevo auto, ¿sí? Para llegar con todo el flow a la nueva cancha. Y, pues, hablar con los jugadores, ¿no? A ver qué nos encontramos por ahí. Salimos de la espada. Nuevo trabajo que acabo de conseguir. Y en este momento ya tenemos 700 dólares. Es momento de comprar un nuevo auto. Estamos en la zona. Acabo de negociar con el tipo. Mis 700 dólares. Mi camioneta se tendrá que ir por esta belleza mía. Nada más. Adiós, camionetita. Te extrañaré. Dejamos nuestra camioneta. Pero vamos a seguir nuestros sueños. Dejamos esta belleza por aquí estacionadita. Y hasta toda la gente. No lo puedo creer. Llegué tarde. Siempre me pasa. Es más, me voy a lanzar por aquí. Y aquí está todo el mundo. Se va a armar bueno el partido. Ay, no. No lo había visto. No, manches. Mis sueños se han arruinado. Ya, valió. No, ¿a dónde voy a llegar? Comenta el nombre de este jugador de fútbol debajo de este video. No inventes. No, manches. No, mis sueños se arruinaron. Comenta también quién es él. Ahí está el portero. Aquí está la portería. Pero no pasa nada, gente. No, manches. No, manches. Lo vamos a intentar. Tenemos que meter un gol. Ellos se van a quedar cuidando a las porterías. Yo tengo que meter el gol a donde yo quiera. Pero primero tengo que calentar. Ok, hay algunos balones por aquí. Ese es mi tiro. No es muy bueno que digamos. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, ese fue bueno. Vamos a ir corriendo a ver si podemos hacer algo. Vamos, vamos. Oh, wow. Gol. No lo puedo creer. Solamente estaba calentando. Así que no se emocione. Comienza el partido. Llevo el balón. Comienzo, comienzo. Y buena. Ese fue un buen gol. Pero lamentablemente lo tenemos que meter en los círculos rojos. Segundo tiro, segundo tiro. La lleva Franklin. La lleva Franklin. Y, oh, no. Lo siento, Messi. Lo siento. No, no te enojes conmigo. Solamente es un partido amistoso. No, Messi. Ni modo, tendré que regresar a mi vida antigua. No, no es cierto. No quiero regresar a esa vida. Y se fue corriendo Messi. Creo que ya sintió el verdadero terror, ¿no? Ahora me queda otro contrincante por allá. Estamos listos. La gente ha apostado alrededor de 50 mil dólares. A que me tocó. Obviamente lo vamos a lograr. La estamos llevando. La estamos llevando bastante bien. Franklin la domina. Franklin la domina. Y... La mandó para el otro lado. Última oportunidad. Todo el mundo mira. Todo el mundo mira. ¿Será que Franklin lo va a conseguir? La tiene. La lleva. Franklin la domina. La domina. Y... ¡Gol! ¡Increíble! Oigan, ya había terminado el partido y ese sujeto vino corriendo. Muchacho, queremos invitarte a un partido sumamente importante. ¿Firmarías contrato con nosotros por 15 millones de dólares? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí? Aceptamos, señor. Aceptamos. Gracias. Véase, me voy. Digo, lo siento, señor. Gracias. Nos vemos pronto. No lo puedo creer. Nuestro partido funcionó. No me fue tan bien como yo esperaba, pero... Funcionó. No lo puedo creer. No. No. Nos robaron el auto. Me vine caminando de ahí de la cancha de fútbol a ese concesionario de autos. Voy a comprar mi... ¡No! ¡Mis pies! Soy futbolista famoso. Voy a comprar un nuevo auto. Voy a comprar una nueva casa y mi nuevo traje para ir al estadio y jugar fútbol. Me acabo de gastar todo mi dinero en la compra de mi auto, que ya lo vieron ustedes, que está sumamente épico. Y en una casa en la playa, muy pequeña, por cierto, pero al lado del estadio. Sí, al lado del estadio lo estamos logrando. Estábamos durmiendo en un patio, en una camioneta, trabajando en restaurantes, pero hoy hemos logrado el sueño. Tener un deportivo, una casa en la playa y jugar en el mejor estadio de todos los santos. Así que sigamos entrenando hasta que amanezca. Ahora vamos patiando el balón, entrenando esas piernotas de Franklin. ¡Anchas, Franklin! ¡Bum! Hemos llegado al estadio. Está justamente enfrente de nosotros. ¿Cerrado? ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¿Otro... ¿Otro estadio por allá? Creo que me equivoqué de estadio. Si toda mi vida fue entrar a este y si resulta que es en la ya... Estamos en los aires. Vean nada más el estadio donde íbamos a jugar. Lamentablemente no se pudo llevar a cabo, pero ya nos están llevando al nuevo estadio. Va a estar emocionante eso. Estamos llegando. ¡Ey, Juan! ¡Maneja mejor! ¡Oh, Juan! Nos hemos bajado del helicóptero y miren nada más esta locura. No lo puedo creer. Hemos llegado a las grandes ligas y con ustedes... ¡El Totti! Pero, gente, hay algo muy bueno y es que tenemos al mejor portero de la historia. ¡Así es el bicho! Y también tenemos un premio gigante de 100 millones de dólares. Sí, así es, gente. 100 millones de dólares si logro meter el gol a Cristiano Ronaldo. Pero también, aparte de esos 100 millones, los premios que hay aquí atrás. Ahora sí, bicho, prepárate, hermano. Porque llegó el Totti. Así es. No me gusta ese nombre. Creo que ya estamos listos para meter ese gol. Aquí tenemos a un aficionado. Vean esta locura. Está grabando el partido, ¿no? Increíble. El gol se aproxima. Franklin está listo. Bueno, el Totti está listo. Vean nada más cómo lanza esos goles. Tremendos golazos. La lleva, la domina. Franklin la tiene. Bueno, el Totti, el Totti la lleva. Ahora mismo la saca de la cancha. Y se prepara, se prepara. ¡Y gol! ¡No lo puedo creer! ¡Aficion, aficion! No hay nadie. Gente, el bicho se enojó. Me acaba de sacar un bate. Ahora mismo quiere terminar conmigo. Vean eso, vean eso. Tranquilo, bicho, tranquilo. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Ya, ya, ya. Por favor. Tengo que ir. ¡Ah! ¡Ah! No, eso estuvo cerca. Tengo que marcharme de aquí antes de que el bicho me golpee, antes de que termine conmigo. Está demasiado enojado porque me acabo de ganar 100 millones de dólares y le acabo de meter un gol. Tenemos súper nuevo auto y nos marchamos aquí. ¡Oh! Y esta es la locura que acabo de comprar. Así es como lo logramos. Así es como nos convertimos. Si te gustó el video, deja tu me gusta, suscríbete al canal, siga en tus redes sociales y nos vemos el día de mañana con un video nuevo.